Música Queridos amigos míos, que tal, gracias, los saludan, hoy es domingo 8 de julio del 2018, estoy saludándole con cariño desde la ciudad de Nueva York, con Columbus Circle detrás, es la panorámica que traemos hoy para ustedes y que vamos a tener todos estos días que salgamos al aire dentro de este nuevo marco que hemos creado de estas transmisiones en vivo que vamos a realizar. Hoy quiero abordar con ustedes varios tópicos, quiero saludarle primero a los compañeros que ya están ahí, Juanda Ferreiras, Nelson Pereira, Tony Paulino, Diana Torres, el hermano Víbar Almonte, Ángel Grullón y Jay Bautista, Victoria Love Sweet y Carolina Barcácel de... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Así que prepárense, busquen agua, refresquito, un vinito, si quieren durar un buen rato, un quesito, porque vamos para largo hoy. Vamos a tocar varios tópicos, incluyendo el aspecto histórico de la República Dominicana en el sentido más alto de la política, visualizando todo desde los comienzos de la verdadera corrupción en Dominicana con Buenaventura Valls. Así es que vayan poniéndose cómodo, prepárense para escuchar cosas importantes, para ver cosas importantes. Y, naturalmente, prepararnos para hablar de todo un poco. Hoy cambio la escenografía porque vamos a hablar del país. No quise meter cosas de Nueva York para darle más carácter al tipo de información. Le he pedido al señor que me dé luz para poder llevarle a ustedes una orientación sana, sensata, una orientación firme que le permita a todos educarse con relación al carnaval a que nos han sometido los últimos gobiernos que ha tenido la República Dominicana. De entrada, quiero agradecer a Ángel Mejía, un saludo hermano, a Elba Altagracia Castellanos, a Juana Tejada, a Sandra Paulino Arrejona, a mi hermano Bolívar Almonte, Tony Rodríguez, Jackie Laxmi, que ya está ahí, Betania Camacho, que también está en línea. Bueno, ustedes van entrando, vamos a comenzar, los que lleguen tarde, pues, tomarían la primera partida de la información cuando el video termine, son las 1 y 7 minutos en Nueva York. Primero, antes de tocar el caso Odebrecht, el caso Joao, el caso Faride, la musaraña que nos hacen Luis Abinader e Hipólito Mejía y los grupos de izquierda, pseudos revolucionarios de Dominicana, vamos a procesar cosas para que ustedes puedan tener una verdadera producción y una verdadera información. Vamos a poner esta pantalla para que ustedes puedan visualizarla. En algunas partes, vamos a ampliarla para que puedan leer parte de lo que dice, pero es una recopilación de figuras y de acontecimientos que han matizado en los últimos años a la República Dominicana, lo que nos ha llevado a constituirnos en un pueblo servil, en un pueblo parásito, en un pueblo sin sueños. Pero vámonos primero, primero, perdón, por el lado de la historia. Vamos a ver qué dice. La corrupción en República Dominicana. A lo largo de la historia dominicana, varios presidentes han sido acusados de corrupción por hechos concretos en sus gobiernos. El primer presidente dominicano acusado de corrupción fue Buenaventura Baez, cuando el general Santana asume el gobierno en el año 1853, realiza una experticia de la administración del expresidente. Al término del proceso remite un documento al Congreso en el que acusa formalmente al presidente de malversación de los fondos públicos vía la emisión de dinero inorgánico. Al presidente Ulises Erox se le presentó una crisis económica en 1892 con una iliquidez tal que no había dinero para pagar la nómina de los empleados públicos. Pero las finanzas personales de Liliis se desarrollaban viento en popa. Era inversionista en varios negocios e industrias, entre ellos una fábrica de jabón, accionista de la fábrica de fideos de Pou Rodríguez, accionista de la Sociedad Mercantil de Anumburg, de la Samana Bike Company, de la Sociedad Mercantil de Sánchez, de la Wex India Public Works. Esta última reconstruyó varios muelles del Banco Nacional de Santo Domingo y de otras empresas. La era de Trujillo no permite un análisis breve, por lo que vamos de manera sencilla y sin adentrarnos en el análisis administrativo de las tres décadas del régimen más corrupto y criminal de América, el cual superó todos los referentes históricos de los tiranos más corruptos de América. Su estilo consistía en comprar todos los bienes inmuebles a precios irrisorios, obligaba las ventas y él fijaba los precios. Trujillo constituyó compañías de cuantas actividades comerciales existieran y era el único proveedor del Estado a tal grado que a la hora de su asesinato las empresas del Estado conocidas posteriormente como Corde eran de su propiedad. Es decir, Trujillo era el dueño de un patrimonio tan enorme que todos los cálculos se quedarían hoy cortos. La era de Joaquín Balaguer, muy interesante en esta materia, 12 años de corruptela sin límites, a tal grado que estando el presidente acorralado por la opinión pública, la sociedad civil y la oposición política entonces admitió la corrupción imperante en su gobierno proclamando la corrupción se para en la puerta de mi despacho. Nunca el presidente Balaguer negó la existencia de corrupción sino su participación en ella. Esto lo recitaban los oradores políticos en cada mitin como si fuese parte de los evangelios apócrifos que los cristianos conocen pero no están obligados a leer. Balaguer llamaba indelicadezas administrativa cada vez que se descubría un robo en su gobierno a las nuevas generaciones les parecerán anecdóticas estas expresiones. La oposición siempre predicaba como pecado capital que en el gobierno de Balaguer se hicieron 300 millonarios. Los gobiernos del PRD también dejaron sus rastros de corruptelas muy a pesar de que el país esperaba políticas de transparencias administrativas. Siempre hay funcionarios que traicionan que traicionan la confianza depositada. Recuerdo que el PLD publicó en el periódico Vanguardia del Pueblo número 316 el famoso álbum de la corrupción que paradójicamente es la historia de los hombres y los partidos. Hoy el país está gobernado por el PLD que surgió como un referente ético en la política dominicana y en la actualidad se le cuestiona la era más corrupta de la historia dominicanista que se conoce. La Odebrecht en República Dominicana. En los siguientes párrafos sintetizaremos la historia de Odebrecht en República Dominicana. La empresa llega al país en el 2002 cuando licita y se le adjudica el primer contrato de la serie de obras que a lo largo de estos años han ejecutado para el gobierno dominicano por el monto aproximado total de unos 5 mil millones de dólares. Esta primera adjudicación se produjo durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía las cuales fueron terminadas por el gobierno que inicia el año 2004 del doctor Leonel Fernández Reina en cuyo periodo se le hizo adendum para readecuar los costos de las obras. Los montos que se presentan son datos aproximados y públicos de costo de las obras por la obtención de estos contratos ha admitido la empresa haber pagado unos 92 millones de dólares en sobornos aunque no queda claro si existen algunos que se excluyan y que hayan sido obtenidos por la vía legal e imparcial. Veamos cómo han jugado con la República Dominicana este grupo de bandidos incesos que tenemos a lo largo y ancho de América. Obras periodo 2000-2004 presidente Hipólito Mejía acueducto de la línea noroeste 180 millones de dólares hidroeléctrica de Pinalito 300 millones de dólares Obras periodo 2004-2012 presidente Leónel Fernández Reina acueducto de Samaná 115 millones de dólares hidroeléctrica Palomino 225 millones de dólares carretera Casavito Constanza 112 millones de dólares corredor Duarte primero 163 millones de dólares Autopista del Coral 400 millones de dólares carretera El Río Jarabacoa 100 millones de dólares Acueducto Múltiple Hermanas Mirabal 51,3 millones de dólares carretera Bávaro Uvero Alto Miches Sabana de la Mar 265 millones de dólares Obras periodo 2012 actualidad Presidente Danilo Medina Sánchez Circunvalación de la Romana 76 millones de dólares Boulevard Turístico del Este 110 millones de dólares Corredor Duarte Segundo 250 millones de dólares Ecovías o Circunvalación Norte de Santiago 191 millones de dólares Carretera Piedra Blanca Ocoa 140 millones de dólares Central Termoeléctrica Punta Catalina 1945 millones de dólares En el mandato del presidente Leonel Fernández es la época que más contratos se han adjudicado a Odebrecht aunque los montos más altos se han registrado durante el actual gobierno la mayoría de los grandes proyectos de construcción han sido entregados a esta empresa desde el año 2002 a la fecha El proyecto Punta Catalina consiste en la construcción de una central termoeléctrica con una capacidad de 720 megawatts integrada por dos unidades de 360 megawatts cada una para la generación de energía a partir de la quema limpia de carbón mineral pulverizado Las instalaciones de la planta constarán de una terminal de resección de carbón para barcos autodescargantes de 800.000 toneladas así como todas las instalaciones de apoyo como patio y correas transportadoras cubiertas para el almacenaje y transporte del carbón sistema de descarga de refrigeración de tratamiento de agua y una subestación eléctrica estamos hablando del carbón recuérdense que ya nadie usa carbón para la electricidad y en la república dominicana 1945 millones para una planta a carbón el caso de punta catalina es un ejemplo vergonzoso de las prácticas poco éticas se trata pues de un megaproyecto de una planta generadora de energía que utiliza como combustible el carbón en vez de promover el uso de energía limpia hemos dado un retroceso en favor de utilizar como materia prima un combustible altamente contaminante que contribuye ampliamente al calentamiento global en directa contradicción con la postura asumida por el país al acogerse al protocolo de Kioto y comprometerse a la baja de emisiones contaminantes y gases que propician efecto dañino por otro lado según el representante del consorcio Impet quien asociado con China Joe Grove Company empresa que construyó la famosa presa de las tres gargantas establecieron cuando se adjudicó el proyecto que su oferta rondaba los 900 millones lo cual implicaría una potencial sobrevaluación del proyecto por parte de Odebrecht en unos 1,045 millones de dólares este consorcio presentó un recurso contra la licitación ante el Tribunal Superior Administrativo el cual fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia el monto final contratado fue de 2,040 millones de dólares pero con el compromiso de ejecutar el proyecto en los 1,945 millones de dólares antemencionados actualmente el monto de inversión los dólares 1,300 millones y aún las plantas no están terminadas ni hay asomo de que se terminen actualmente una comisión designada por el Poder Ejecutivo está investigando la licitación de Punta Catalina una comisión que favorece ampliamente al gobierno de Medina porque son algunos asalariados y otros favorecidos pero son parte de esas comisiones 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 que se integran para nada solo para beber aguardiente vestir bien y robarse los tineros del pueblo con la firma del presidente de la república para fines de transparentar esta comisión la operación de Punta Catalina debió llamarse a una licitación para elegir la compañía que haga el peritaje desde la licitación hasta la ejecución del costo de la obra ¿qué debió hacer el presidente? dar el buen ejemplo que se designara un fiscal especial sin militancia política un referente de honestidad en la sociedad dominicana por ejemplo don Negro Vera que también es parte del gobierno y comparecer como el primero de sus iguales con este ejemplo obligar a los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández que hicieran lo propio deben hablar al país del tema y ponerse a la orden de una justicia independiente y sin máculas no hay que esperar que suceda lo de Perú con el expresidente Alejandro Toledo sobre todo después que la esposa de su asesor principal Joao Santana la señora Mónica Moura declaró que fueron utilizadas cuentas bancarias de Odebrecht para finalizar campañas electorales en Angola de José Dos Santos Hugo Chávez en Venezuela y Danilo Medina en la República Dominicana la democracia e instituciones dominicanas están muy cuestionadas por el ejercicio perverso de los políticos desde el poder sólo el 18 de cada 100 ciudadanos dominicanos considera que nuestra democracia funciona casi la mitad de la población 49.3% cree que es una democracia con defectos pero que funciona de manera aceptable el 30.2% sin embargo fue más tajante nuestra democracia no funciona hay que evitar una primavera dominicana que arrase con esta frágil y corrupta democracia todos perderemos los ciudadanos pagaremos el precio de la libertad y los políticos comprometidos serán los que paguen un precio más alto porque por ellos pagarán ante la historia la ignominia y algunos terminarán en un frío sarcófago y en un viejo cementerio dominicano esa parte que hemos leído la complemento con algo que está pasando hace mucho en dominicana que son los falsos rumores los falsos positivos las inventivas que una noticia tumba a otra y así vemos cómo van pasando las cosas primero arrancamos con Shedi García pidiendo la libertad del cantante Omega y eso se convirtió en un arroz con yuca pero ya antes habían ordenado a Frédéric Martínez que hiciera una parafernalia con uno de los humoristas y ustedes recuerdan cómo se fue eso y dónde se fue eso el caso de Margaro hasta el extremo que la vicepresidenta llegó al lugar a darle apoyo al mojiganga humorista luego aparece Shedi tumba lo del mojiganga y no bien tenemos el lío de Shedi que aparece el caso de Farideh Raful y tratando de tumbar el caso de Farideh Raful la vicepresidenta pescando en Río Revuelto entonces eleva opiniones de defensa una defensa maldita y no bien terminamos con el caso de Farideh entonces la prensa internacional manda una estocada mortal y le presenta al planeta la contaminación del Mar Caribe que yo estoy en creer que eso es parte de un plan del ayuntamiento que no tiene dónde meter la basura no hay vertederos en la capital y prefieren llevarla a los acantilados del río Osama y esta basura se ha acumulado en el Mar Caribe hasta el extremo que se mueven 60 toneladas de basura sobre las aguas del Mar Caribe dominicano que podría generar en la muerte de 15 a 30 mil especies marinas ante la apatía y ante la irresponsabilidad del gobierno y de todas las autoridades pero que dice Baltasar Gracián ante esos rumores dice el maestro las masas son seres de muchas cabezas con demasiados ojos llenos de malicia y demasiadas lenguas para el descrédito ponen a correr un rumor y dañan la mejor reputación y si aquel se extiende perece la buena fama de cualquiera comúnmente da pie a todo esto algún error notorio o un ridículo defecto acrecentando por la murmuración se producen inversiones gratuitas de la malicia de la gente y hay también bocazas que arruinan más rápidamente la buena reputación con un chisme que con desvergonzadas mentiras es muy fácil adquirir mala fama porque lo malo es muy creíble y cuesta demasiado neutralizarlo el hombre prudente debe evitar estos estas situaciones oponiendo sus totes de observación a la bajeza de las multitudes es más fácil prevenir que remediar dice Baltasar Gracián ¿cuál es el grueso del presidente Danilo Medina? hablar mentiras ¿cuál es el grueso del gobierno de Medina? hablar mentiras Danilo Medina no solamente ha perfeccionado hablar mentiras sino que cada quien en su alrededor tiene lo que se llama una especie de archipiélago de poder y escuchamos hablar de millones y que se invierten millones y que se gastan millones y que se invirtieron tanto en publicidad y que se invirtieron tanto en esto y acaban ustedes de escuchar el análisis que le acabo de leer en el prompter con números reales que pueden ustedes buscar porque están en el internet pero nadie dice en el caso del marketing para pagar a gente que son más malas que Danilo Medina y más malas que el PLD que son los periodistas dominicanos si hoy la república dominicana está como está es porque la prensa se vendió es porque la prensa no sirve es porque la prensa es una oleada de parásitos ahora viene la pregunta ¿quién maneja la publicitaria que le paga a la prensa corrupta? ¿quién es el dueño de la publicitaria? naturalmente que todo eso se maneja desde el departamento de prensa de la presidencia que lo maneja el señor Marchena el hombre que no rompe un plato pero que nunca ha dado un informe de cuánto maneja el departamento de prensa y relaciones públicas del palacio que paga cientos de miles de pesos a cualquier viralata que se cree periodista porque tiene una página de internet y desde ese departamento de prensa de la presidencia que maneja Marchena se maneja todo el entramado para embrutecer y crear los falsos rumores como lo que se están proponiendo esta semana que comienza mañana lunes contra Farideh Raful Farideh Raful que ha quedado sola porque en este vendaval sin rumbo Hipólito Mejía Luis Abinader Danilo Medina Leonel Fernández son ratas de la misma cueva se ponen de acuerdo para seguir lacerando el país y seguir haciéndole daño a una nación amorfa una nación sin cabeza una nación que se la robó el profesor Juan Bosch cuando hablaba de la dictadura con apoyo popular nos han entumecido el cerebro hablándonos mentira y negociando seis delincuentes de cuello blanco con un gran payaso en el camino que es Hipólito Mejía que es el peor de los peores dentro de ese tablero corruptor y corrupto que hay en la República Dominicana Danilo Medina perfecciona su estilo de mentir y los videos están ahí y los discursos están en el internet y si usted comienza con Danilo Medina en San Juan de la Maguana y termina en Moca en campaña usted va a encontrar cantidad de información de mentiras sobre mentiras y el tipo no se inmuta hasta el extremo que ha sido capaz de comerse un tiburón una ballena una foca y un hipopótamo junto porque el tipo es insaciable en el informe que acabo de leer yo no hablo de 800 millones de pesos asignado a la primera dama de la República a esta primera dama de la República que nunca se ha dado un informe en que invierte ese dinero pero no solamente eso también han suprimido todas las páginas de transparencia para que no se le arquee la información porque se robaron el país ellos seis Danilo Leonel Hipólito Abinader o sea ese grupo confabulado para hacer daño hablar mentiras e inventar como ya no pueden coger más prestado andan buscando por la China y el último acuerdo se acaba de firmar la semana que termina hoy domingo 22 con Marruecos y yo lo invito a usted a que lea la historia delincuentil de Marruecos aparte de que vamos a meter los chinos a Dominicana con una cantidad enorme de mañas comenzando por el arroz plástico y el pescado plástico ahora vamos a perfeccionar la manera de delinquir con el acuerdo con Marruecos que sucede en el caso de la camarada Faride Raful Faride que la han querido vender como un non plus ultra de la política no es honesta tampoco porque Faride busca documentos y lo presenta pero no amplía la investigación hasta la última consecuencia cuando ella publicó los chelitos de ahora del caso Joao del caso Maura Mónica Maura ustedes recordarán lo que me han seguido por años que cuando él cayó preso Joao y ella y Mónica yo había presentado una serie de documentos que demostraba que el grupo se encontraba en la República Dominicana intacto porque era un anillo perfectamente orquestado y que los hombres de Joao se manejan entre el Salvador Cuba República Dominicana y una parte de Brasil si usted sale a buscar ahora Apolis Caribe y Art 2013 que son las compañías registradas por Joao en la República Dominicana usted no encuentra un solo documento que vale información actualizada porque la han sacado toda base de papeleta en la República Dominicana si usted sale a buscar las acusaciones de corrupción contra Carlos Amarante Barret el caso de los chinos de los cubanos el caso de educación usted no consigue un solo documento de eso porque lo han sacado todos y cuando yo hablé primero que Faride a mí se me acusó de que yo era un loco inventador yo presentando las pruebas y no hace mucho volví y le repetí que el señor Emanuel Requiado que es el genio detrás del trono ahora residiendo en Santo Domingo viajando constantemente por el aeropuerto de Punta Cana a La Habana y El Salvador y dirigiéndose a Brasil Emanuel Requiado que fue el primer esposo de Mónica Moura junto con Alicet Requiado su hija que es el cerebro matemático en la estructura de Joao Santana y Joao Ailet hace de Sousa Santana hijo de Joao son los que forman la tríada que está manejando todo el proceso de campaña no sólo para la reelección de Danilo Medina sino para todo lo que se mueve en materia de marketing del gobierno dominicano en Manuel Requiado Alicet Requiado y Joao Ailet hace de Sousa son los responsables de hacer el trabajo de dirigir el operativo y de cobrar el dinero que el gobierno dominicano le paga a la gente de Joao Santana aún estando preso es verdad como dijo uno de los periodistas ratrero dominicano un periodista que siendo yo director de teleuniverso de prensa había que brindarle comida en el salón del hotel Matum porque ni siquiera para comprar un plato de comida en el hotel tenía y varias veces llegó a ir al hotel Matum con el dueño del canal telemicro con el pseudo dueño y hoy y ustedes han visto las imágenes ahí se declara con millones de millones un viralata un perrito viralata que quiere ahora descomponer la imagen de Farida y dice que se puede cobrar que ellos pueden cobrar a un estado preso si se puede cobrar porque son una estructura legalmente constituida es como al que lo cancelan de un puesto y se queda el mismo grupo trabajando es que en Manuel Requiao Alice su hija y Joao Ailet el hijo de Joao Santana son los cerebros creativos en lo que tiene que ver con el marketing visual toda la campaña de la reelección de Danilo Medina está elaborado ya solamente están dando toques y esperando que Danilo diga ahora solamente eso se está esperando estos estos farfulleros que ustedes están viendo haciendo campaña comenzando por el por el eso mismo lo que ustedes acaban de pensar Carlos Amarante Baré no es más que una mula que lo ponen a mover a mover y hablar para cuando Danilo diga ahora entonces ese grupo va a retirarse para apoyar a Danilo Medina cuando Farides acaba de presentar el proyecto con miras a que se discutiera y se investigara la cuantiosa cantidad de dinero se quiso acusar a Farides de conspiración pero resulta que Farides lo que ha recibido es una documentación que le da la Contraloría el gobierno de Danilo no ha chocado con la Contraloría porque sabe que si choca iban a salir otros papeles es más fácil enfrentar a Farides y poner a José Laluz que un revolucionario medio media tinta porque mientras se va a la radio y a la televisión hablar de que él es un revolucionario cuando Leónel que se le vio el refajo y los panties Leónel una puta sin Brasile ordenó la semana que acaba de finalizar que se votara en contra de la investigación a Joao Santana y a la documentación ahí no se notó la división del PLD y quedó claro que ellos no están divididos es parte de un marketing es parte de un procedimiento con el objetivo de vender una imagen de guerra de una guerra que no existe en el PLD porque son una sexta porque son una logia una logia que la enseñó Juan Bosch yo le estoy presentando a ustedes ahí en los flyers que están saliendo le estoy presentando que Juan Bosch permitió que los haitianos entrenaran en la República Dominicana en el 63 le estoy mostrando que Juan Bosch recibió dinero de la CIA le estoy demostrando que Juan Bosch cobró dinero con la mafia en Estados Unidos 20 días antes de ser depuesto en el gobierno y él sabía porque la misma noche que lo tumbaron el profesor Juan Bosch el más mediocre de los maestros y de los educadores dominicanos sabía que esa misma noche lo iban a tumbar y los guardias que estaban comiendo con él en el club de oficiales se lo manifestaron y los periódicos están ahí y la revista ahora que registró un reportaje amplio de la época 1963 reseña todo eso pero es una vaina que el dominicano todo lo discute todo lo opina pero nada lo investiga y ese es el mayor problema que nosotros tenemos en Manuel Requiao Alice Requiao y Joao Ailet hace de Sousa Santana residen en la República Dominicana son protegidos por el gobierno dominicano tienen todas las facilidades para salir por el aeropuerto de Punta Cana Punta Cana la otra república recuérdense de eso porque Punta Cana es otra república y de Punta Cana se hacen todas las diabluras a vida y por haber porque es el mayor centro de lavado de activos es el mayor centro del manejo del narcotráfico internacional Punta Cana tiene más poder como paraíso fiscal que cualquier país del mundo que sea un paraíso fiscal la mayor el mayor soporte del trasiego de droga lo está haciendo la República Dominicana era un país pequeño que se ha convertido en un clavo en el zapato de la humanidad ustedes están viendo esas imágenes que están bajando ahí ahí van a ver subiendo también a Tony Isaac Conde y la presencia de Tony Isaac Conde en el gobierno es lo que hace que un narciso Isaac Conde se quede callado porque todos están cogiendo dinero todos están favoreciendo del poder es una corruptela de la A a la Z y de la única manera que la República Dominicana se sana es con un terremoto un tsunami y un temblor de tierra con ciclón que agarrase con todo porque nos convertimos en parásitos un país que no tiene sueños un país que no sabe cuál es su derrotero que no sabe luchar una juventud que no sabe lo que quiere Hipólito Mejía Luis Abinader le arman un trompo a Chú Vázquez y Andrés Bautista porque lo ven a estos dos muchachos como potenciales figuras presidenciales y han creado una monarquía Leonel con sus hijos Hipólito con sus hijos Danilo tiene sus tres hijas colocadas en posiciones primarias y en esos flyers que ustedes están viendo ahí tengo también dos cuñados de él con suerdos leoninos más la hermana eso se llama nepotismo una justicia que no sirve una justicia apandillada con su partido pero un pueblo que no tiene sueños un pueblo que no piensa en futuro un pueblo que lo hipotecaron y lo perdieron malos dominicanos todo es una chercha todo es un juego uno le dice repliquen compartan y es tanto el miedo que hay que no son capaces siquiera de dar el paso quieren que la república dominicana se libere en las redes sociales quieren que la república dominicana se levante en las redes sociales una nación sin líderes no hay un líder en el obispado no hay un líder en el pastorado no hay un líder en la cultura no hay un líder en el periodismo no hay un líder en la política Juan Bosch es importante cuando estos ladrones del poder le da la gana Peña Gómez es importante cuando el PRM y el PRD le da la gana Balaguer es importante cuando a la intelequia del partido reformista le da la gana pero tampoco hay un líder en el sector empresarial en el sector magisterial en el sector artístico es un país que perdió todo 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 absolutamente y lo que estamos exportando son ratas humanas y lo vemos en Nueva York y lo vemos en Canadá y lo vemos en España y lo vemos en Venezuela y lo vemos en Panamá es muy bueno decir Faride presidente pero usted que hace por Faride presidente esta es la fecha y ya lleva un año que Ranfis Trujillo no ha presentado a la República Dominicana una estructura todo el mundo sabe que el PDI es un partido bisagra y todo el mundo sabe que el presidente del PDI es un trepaburras pero también muchos saben que Ranfis Trujillo responde a la mafia cubana de Miami y que él es un peón de Marco Rubio es lo mismo que un jodido detective internacional que vive opinando y opinando en vez de aportar realidades lo que hace es daño y desinformación no ha pegado un ese maldito hombre y todo día la misma vaina que van a tumbar que fulano va preso que me reuní con que se yo quien vuelvo y le repito más malo que el gobierno de Danilo son los periodistas dominicanos porque perdieron la ética perdieron el honor perdieron el principio y como son parásitos contaminaron a 10 millones de dominicanos parasitados sin cerebro así no se llega así no se llega usted no puede discutirlo todo sin tener documentos en la mano sin presentar como esa pantalla que ustedes están viendo ahí y cada material que ustedes están viendo en esa pantalla a mi lado esa información la tengo concisa que puedo mostrarla si se me llamara a la justicia no todo el que tiene una página de internet es periodista no todo el que escribe es periodista esta semana el jueves para ser exacto yo hice un tubo de ensayo y dije hoy vamos a hablar de farándula y ya paradoja de la vida mientras constantemente me entran 3, 4 mil y 5 mil personas diario el jueves entraron más de 100 mil personas a ver basura que fue lo que subí vaina que en nada nutre a la comunidad en nada nutre al colectivo esperando que nos manden dólares que nos manden euros que lleguen los turistas para engañarlos no hay sueños no hay deseo de cambio de que valió la jodida lucha de que valió de que valió la muerte de Camaño de que valió la muerte de Homero Hernández de que valió la muerte de Otto de Amin de Amaury de La Chuta de Sedón Polanco de que valió la muerte de Amelio Silva de Tony Grullón de que valió de que valió la muerte de Sagrario Ercira Díaz de que valió para que luchó Duarte Sánchez Mella Luperón para que lucharon esos hombres Juan Bosch siendo honestos dominicanos ¿cuál es el aporte a la sociedad que hizo Juan Bosch? ¿cuál? Juan Bosch fue un parásito de Prioso Carras Juan Bosch tuvo problemas donde quiera que tuvo porque era un hombre mujeriego era un corrupto que no podía ver faldas no han vendido a un Juan Bosch como un gran patriota y no han vendido a un Trujillo como un asesino dos historias totalmente distorsionadas Danilo Medina cuando se se juramentó presidente la primera vez no fue a la tumba de Juan Bosch hablar la primera gran mentira la habló ante la tumba de ese maldito viejo de mierda que debiera estar calcinado en el infierno él es el culpable de este paquete de ratas que tenemos que han hecho del país una guarida de pirañas en el PRD que fundó Juan Bosch no aparece uno ni siquiera Peña Gómez que era otro corrupto también que la vida de Peña Gómez profunda no se ha averiguado Peña Gómez Lionel Hipólito Danilo Juan Bosch resentidos sociales amargados de la vida fracasados solamente han vivido del cuento cuando Danilo fue juramentado le fue entregada la documentación de esta última elección amañada en Dominicana ustedes ven el teatro que forma cuando se va a referir a Joao Santana como lo que es como lo que es una basura tipo que engaña a su pueblo tipo que trae frustraciones desde que estaba en el Pacoredo un hombre que traicionó a su propio partido pero un país que nadie investiga todo el mundo habla pero nadie busca papeles todo el mundo anda en un maldito miedo yo no voy a replicar a Bolivia porque habla muy duro yo no puedo replicar a Bolivia porque después me quitan el cheque pensando con el estómago señor manda un maldito terremoto a ese país para ver si despiertan no se puede seguir donde estamos 10 millones de mojigangas vegetando esperando que le lleven se critica a los haitianos y si no fuera por los jodidos haitianos la patria hace tiempo que tuviera un vida seamos honestos autoevaluémonos analicemos no fracasamos como nación fracasamos como sociedad nos perdimos como estructura gracias a Juan Bosch gracias a Balaguer gracias a Hipólito Mejía gracias a Leonel Fernández a Salvador Jorge Blanco y a esta cosa que le pesa más en la lengua que los pies que es Danilo Medina un país no puede crecer en esas condiciones se hacen escuelas y a los tres días se decaen con un simple aguacerito un país que se ha embuido de chismografía es más fácil ser un chismoso permanente que ser un trabajador en favor del país miles y miles de estudiantes que se han hecho profesionales y ninguno de ellos consiguen trabajo porque si son muchachas y son bonitas hay que darle la nalga al jefe y si son muchachos y son bonitos también tienen que acostarse o cogerse al jodijo jefe porque es tanta la corruptela que hay que no hay respeto para nadie así no se avanza así no se avanza no se puede avanzar porque nosotros no pensamos en crecimiento andamos buscando un líder hablamos de Farideh Raful ah Farideh Farideh presidenta pero Farideh ¿qué? ¿qué va a aportar Farideh? ¿qué va a aportar? Farideh es un líder juvenil porque no hay otra vaina en el país la gente está tan desesperada que se agarra de lo que sea y lo está demostrando con Rafa y Trujillo Negro Veras que lo mencioné en la primera parte todos hablamos de Negro Veras pero ¿cuál es el aporto de Negro Veras al final? si Negro ha sido un asesor del PLD Narciso Isaconde el chino Bujosa ¿dónde están esa maldita gente? Víctor Víctor el revolucionario por antonomasia detrás de una botella de romo Johnny Ventura Milly Quesada Peñazuazo el Pachá ¿qué se le puede sacar a ese grupo de las uritas? ¿por qué están saliendo ahí en la pantalla? ¿ustedes lo están viendo ahí? yo se lo estoy poniendo en paño tibio para que no se le queme la lengua si usted quiere un país nuevo si usted quiere un cambio en la patria usted tiene que asumir su rol asumir su responsabilidad no es dejarle la lucha a los iluminados no es dejarle la lucha a mí o dejarle la lucha a Marino Zapete porque hay muchos que ustedes lo ven también en los medios y las mujeres cobrando cheques cuantiosos cheques cuantiosos nadie ha indagado de quién es la tierra de la Catalina y hay inclusive periodistas envueltos en esas negociaciones pero vuelvo y les repito y es la tercera B más malo que el gobierno de Medina y del PLD son los periodistas y en una refriega hay periodistas que ameritan una soga una soga porque son malos porque no sirven pero usted a usted le habla a usted que me escucha no sé cuánta gente tengo en la línea ahora porque no estoy no puedo manejar esa información a usted que me está viendo ahora le voy a hablar usted pregúntese qué ha hecho para dar a conocer los problemas del país qué usted ha hecho usted no quiere replicar esta vaina esto queda en el internet a las 8 o las 9 de la noche yo lo subo a YouTube espérese a mañana coja el maldito link que sale en YouTube de esta locución si usted no tiene el valor si usted no tiene los los cojones ni las tetas para defender su patria coja el link que le da YouTube coja su radio o teléfono y a toda la gente que usted tenga en su teléfono mándele el link mío que algo se queda si no tiene el valor de enfrentar y decir tenga el valor al menos de mandarle lo que uno habla lo que uno puede hablar aquí que para muchos sí que a lo que uno habla pero tenga el valor de mandárselo a alguien mira escucha eso escucha eso y usted no se compromete usted no se compromete porque si en la República Dominicana se arma un quítate que te tumbo y hay un golpe de Estado no crean ustedes que van a estar suaves los guardias solamente entienden con las bayonetas y las culatas los gringos no van a dejar que se le siga engañando como se le ha engañado por años el dominicano que crea que va en coche si hay un quítate que te tumbo la va a pasar mal el país hay que recomponerlo desde las simientes educativas hasta las simientes eclesiásticas paquetes de militares viejos que no quieren darle paso a los militares jóvenes preparados una mafia organizada una monarquía política un acorralamiento y un apandillamiento eso es lo que hay en el país son las 2 de la tarde lo voy a dejar aquí vamos a ver que tenemos de este lado cuántos de ustedes han entrado a ver pasemos esto acá vamos a concentrar un poquito a ver que tenemos aquí dice los iluminados iluminados caridad alfonso gracias caridad gustavo andrés raposo pere gracias gustavo jay bautista jay bautista gracias jay por estar ahí charol olmos los iluminados iluminados saludo maestro bolívar balcácer de tus seguidores los iluminados retransmitiendo desde manhattan y el bronx gracias muchachos muy amables esto es recíproco este cariño y gracias por la forma como ustedes se están manejando Carmen Martínez Milenia Altagracia Ruiz María Santos desde temprano pendiente de sus informaciones por su veracidad y credibilidad clase aparte muchas gracias Papito Estrella Ángel Grullón Danilo Almanzara Costa Milenia Altagracia Ruiz y los políticos son todos unos ladrones que han saqueado el arca de la República Dominicana Diony Morales Jacqueline de Luna Jacqueline de Luna saludos maestro bendiciones gracias Jackie César Núñez Chiqui de Los Ángeles Ureña Clara Caraballo El Baltagracia Castellano Clarita Gracia amor te he abandonado espero que te encuentres bien El Baltagracia Castellano Carmen Martínez maestro los políticos dominicanos se creen intocables pero que se pongan a dormir de otro lado para que despierten de ese sueño porque espero que pronto caigan todos como está pasando en otros países Mayra Rosado Charol Olmos dando cátedras como siempre gracias Clara Nelly Tan José Ramón Genao excelente trabajo líder gracias José Martín Cabrera Milenita Altagracia Ruiz ya lo dije los políticos son unos ladrones y mentirosos que lo único que han hecho es saquear el arca del país y la población dominicana vive solo en junca y reggaetón en quien tiene más nalgas y tetas etcétera eso es verdad una verdad indiscutible el macho Pereira Diana Torres Martín Cabreja saludo el macho Pereira de nuevo saludo y siempre con usted Diana Torres desde Puerto Rico nuestro país está lleno de ladrones triste y vergonzoso ver a periodistas y comunicadores que en un momento nos inspiraban a estudiar esa carrera hoy por un sueldito mienten se parcializan y lo peor que siguen presentándose como serios para mí no son más que unos vulgares prostitutos dice Carmen Martínez Ramón Alberto Hernández los iluminados también vamos a compartir el programa muchas gracias Vizcaíno HD Miguel Núñez Brito Victoria Love Luis Núñez asimismo mi hermano Bolívar Milenia Altagracia Ruiz aquí en New York los políticos dominicanos son los la misma porquería no hacen nada por su compatriota imagínense ustedes los diputados de Ultramar compraron el puesto esos si son una lacra grande son ratas de aquí del software de Nueva York que la más pequeña pesan 20 libras son ratas el grupo entero no se hace uno de ellos inclusive hay uno de ellos que estuvo vinculado con el narcotráfico para no ir muy lejos vamos a ver quiénes más tenemos ahí Ángel Mejía yo tengo algunos años si valió la pena haber luchado por lo que creemos que era justo en ese momento bueno eso fue en ese momento era justo pero y ahora quién recoge la historia la historia tuya Ángel quién te devuelve los palos que te dio la policía en Moca quién te devuelve la lucha cuando tú escondía a Otto y te escondía a Min y protegía a los que llegaban de otros pueblos a Moca quién los de ahora no el Baré que salía corriendo del liceo cuando nosotros levantábamos vuelo dónde se metió Baré cuando nosotros ocupamos la iglesia del corazón de Jesús cuando el trueno de Machepa dónde se metió Baré él era un adolescente igual que yo yo andaba detrás de ustedes y andaban otros muchachos Ney Almanza que estuvo con nosotros y luego terminó en el PLD aunque Ney estaba en un perfil bajo Cueche Breton que está en un perfil bajo también oposición PRM PRD son morados por dentro y a base de papeleta eso es verdad también Tony Domínguez gracias Juan Balcácer gracias Ramón Alberto Hernández congratulaciones hermano aprecio grandemente tu integridad estoy orgulloso de compartir contigo la nacionalidad dominicana bien gracias 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 Faride voy contigo solo no se echan pleitos tú eres del PRM pero el PRM no está en ti el PRM está en Danilo Medina la cúpula la cúpula Hipólito Abinader y uno que otro que no han salido André Bautista y Chú Vásquez presos de Hipólito y de Abinader presos André lo sabe André lo sabe más que nadie André Bautista sabe que Hipólito le guarda un as bajo la manga él lo sabe muy bien él lo sabe muy bien Hipólito sabe también de André y el presidente sabe que si André Bautista da una orden si cae preso ahora cuando venga el juicio y da una orden muchos dominicanos van a morir por el estómago de inanición recuérdense quien produce los pollos recuérdense quien produce los cerdos los plátanos uno de los hermanos de André y está en el periódico dijo en Muca que ellos producen medio millón de huevo diario y que él apenas se come dos léanlo en entre línea eso léanlo en entre línea el problema no es solamente el jabao el problema es mayor y el país está quebrado con todo el dinero que se ha cogido el país está quebrado y Danilo está secuestrado secuestrado por Montalvo y secuestrado por ese grupo que está dentro del palacio Marchena y ese grupo y uno que otros militares como el caso de la jodida estatua yo le presenté a ustedes nueve fotografías esta semana y de las nueve fotografías hay doce fotografías que me envió el archivo nacional de Venezuela fotos originales incluso una de las fotos Duarte está con un traje que le prestó Simón Bolívar de acuerdo al dato que se me envió y cuando usted mira la fotografía y no es solamente la estatua de Duarte en la capital ojo hay cinco estatuas con la cara de Danilo Medina en la República Dominicana cinco estatuas ya colocadas porque eso obedece a un plan a un plan macabro desvirtuar la imagen de los héroes desvirtuar la imagen de todo lo que sea el crecimiento histórico porque Danilo es un descendiente directo de haitiano criado por haitiano y piensa como haitiano eso no se ha dicho eso no se ha dicho en el lío de Faride ¿cuál es la postura de Hipólito? ¿cuál es la postura de Abinader? ¿cuál es la postura del senador de Puerto Plata? cójanlo por ahí por la línea el curita aquel el que estaba en el movimiento este de los verdes al principio que quería ser presidente el ex procurador de Leonel que le renunció no recuerdo el nombre hasta eso se me ha olvidado ¿dónde está ese hombre? el que no quería que la mierda de los pobres le llegara a la planta de los zapatos porque lo ensuciaba el elitista de la política dominicana ¿dónde está? Negro Vera ¿dónde fue a parar? Narciso Isaconda y su comunista ¿dónde están? todos los días matando gente y todos los días inventando vainas y todos los días creando nuevas parafernalias y las antenas de los canales de televisión todavía siguen paradas pueblo que no genera que no piensa pueblo de Juca un pueblo de Perico un pueblo de Marihuana un pueblo de Plátano ¿eh? la uofarina le está haciendo daño al cerebro de los dominicanos dame lo mío dame lo mío dame lo mío ¿cuándo viniste? ¿cuándo te va? San Dame y San Toma no se levanten para que ustedes vean lo que les va a pasar un día lo dejo ahí son las 2 y 10 cogimos una hora un abrazo a todos Dios me los cuide me los bendiga hasta entonces feliz resto de este domingo Dios con todos bye Dios con todos lo que les va a pasar es que todos un abrazo a todos nos vemos a todos las que nos vemos las que nos vemos las naciones las que nos vemos sonrisa Gracias por ver el video.